En primer lugar, agradecer a Diputación de Badajoz esta exposición con las 20 obras finalistas del 39º Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso. Apoyo que no solo se vislumbra en esta exposición, querido Paco, sino también en la subvención económica que cada año desde C39 nos llega desde Diputación de Badajoz. Dar la enhorabuena a los dos ganadores de la edición de este año, a Manuel Reina Infante y a Francisco Javier Fernández Carretero. Para Fregenal, además, es un orgullo que uno de los ganadores sea fregnuense y que su cuadro ganador retrate a su hija María. Estamos hablando de uno de los premios de pintura más antiguos de Extremadura. Se instituye en 1981 y no solamente uno de los más antiguos, sino también uno de los más prestigiosos dentro de la región. A pesar del COVID, el año pasado también decidimos celebrar la edición del premio. De otra manera, con otras circunstancias, pero el premio ha seguido celebrándose en sus 39 ediciones sin faltar ni un solo año. Por tanto, el año que viene celebraremos 40, cifras redondas que nos tienen que hacer sentir orgullosos de nuestra trayectoria y nuestra implicación con el premio. Fregenal tiene un maravilloso patrimonio pictórico de arte contemporáneo que ha ido adquiriendo año tras año en las sucesivas ediciones de los premios. Esa colección, en dos salas, una permanente y una temporal, que irá modificándose con los fondos de la colección, ya está a disposición de todos los que amen el arte contemporáneo en Fregenal. Estamos ante un premio que tiene 39 años de historia y ya no es un clásico porque tenga 39 años, que también es un clásico porque se convierte en un referente de los premios. Felicitar a Fregenal, felicitar por el empeño, el esfuerzo, el coraje de, a pesar de todo lo que estamos pasando y de todo lo que hemos pasado, pues tener los suficientes medios y el suficiente conocimiento e inteligencia para no perder comba en este año tan complejo. Gracias. Gracias.